Pero cuéntanos, por favor, ¿qué necesitas hacer aquí? Nosotros te ayudamos. ¡Bueno! ¡A su madre! ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Respeta a mi amiga también. No me acordaba que eras tan mamacita, Nataniel. Esa es la mentira. No, por favor. ¿Cómo estás? Qué lindo que seas por aquí. Necesito gente. No. Gente con un talento particular. Con gente especial. ¿Qué haces por aquí? Con esa sonrisa tan bonita. Bueno, es que me enteré de un casting. Y vine a ver si paso el casting, ¿no? ¿Has venido preparada? Un poquito, sí. Sabes que te juro es bien exigente, ¿no? Mira, te voy a indicar un poco. La chiquita de la izquierda siempre la conquistas con comida. Le puedes hablar de pan, de carbohidratos y siempre va a estar feliz. Me hubieras dicho y le traía... Un limón, le algo, ¿no? Un rico que preparo. No me digas. Completita esa chica, mira. Le hago queque de zanahoria también. ¡Oh! Queque, qué rico, qué rico. Pero tú sabes que siempre hay algo bueno en cada persona, ¿no? Siempre. Siempre, siempre. Y además yo necesito cosas especiales. Así que vamos, vamos viendo. Ya, entonces tú arranca. Tú pregunta. Tú, 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 tú. Digo, tú. Next. Ah, no, perdón. Pensé que estaba en la versión gringo. La chiquita del medio siempre le habla... Tú solamente entras y le dices obsesión. ¡Siguiente! Ay, sordo. Y ella se pone feliz. Y la derecha es nueva, no la conozco. Suerte, suerte. Espérate, espérate. Hola. Hola. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señorita, bienvenida. Pónganse en la marquita un poquito más a su izquierda, por favor. Ah, en la marquita. Para que la luz... Tú luz, tú luz. Ahí. Un poquito más adelante. Es que yo vi alfombra roja y decidí caminar ahí. Pero sí, en la alfombra roja un poquitito más. Ah, le gusta la alfombra roja. Ahí está. Está bien, está bien. Ah, me gusta, me gusta eso. ¿Cuál es su nombre? Nataniel Sánchez. Nataniel Sánchez. Muy bien, Nataniel. Bienvenida. Bienvenida acá. Yo soy la princesita Mari Carmen y la hija de Bartola, bueno, la sobrina. Bueno, yo quiero contarles un poquito de lo que hago. Soy actriz. Ajá. También bailo, también canto. Ah, completa, chica. Completita. ¿Y dónde deja el resto de tu cuerpo? No importa, no importa. Y eso es lo que te contamos. Esa sí, soy un poco chiquita. Ya, pero está bonito, a mí me gusta. Pero tienes todo, cantas, bailas, actúas. Todo, todo. Sí, he hecho algunas cositas en televisión también. Ah, yo quiero... Sí, sí. No me acuerdo de verla visto. ¿Me suena a mí también? En el menú, la he visto. Sí. Bueno, yo vine porque me enteré que había un casting. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a... Ya, mamita, me has dicho que te gusta bailar, cantar, actuar. A ver, un dancing. Un bailecito. Un dancing. ¿Con cualquier canción? Sí, hay una mía también. Perfecto. ¿Cómo se llama tu canción? Es una salsa. Escúchenla para ver si les gusta. Es una salsita. Perfecto. Tú di adelante, maestro, y te van a soltar ahí la canción. Música, maestro. Busquemos ser felices. Es tan fácil sonreír. Comparte tu amor. ¿Qué pasa? Dale a 25 mil dólares. Ya. Dale, 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 dale. Tenemos la unión que rompe el corazón. La verdad, solo tú la podrás lograr. Esta alfomba es rejala. Es un peligro. Oye, se lo ha puesto el enemigo. Es verdad. No me dejes fluir. Tienes razón, Nataniel. Tú te mereces un escenario fijo para que puedas demostrar todo tu baile. Sí, he visto que casi... Por favor, que pase el señor que pega las alfombras. ¿Dónde está el señor que pega las alfombras? O que baile acá al centro, mejor. ¿O no? Claro. Podemos poner la señora productora al centro. Porque... Mejor. Talentos como la señorita Nataniel no se pueden desperdiciar de esa manera. O sea, si ven otra persona, pasa nomás rápido tu casting, pero no. Por favor, Nataniel, ponga en el centro. No, la pobre la he visto. Y la luz. Tráiganle por favor al señor que ilumina también. A ver. Dale, lanza la canción. ¿Dónde está el sonido? Se quedó jato. Busquemos ser felices. Es tan fácil sonreír. Comparte tu amor. Viste atrás todo el reino de tu amor. Encontramos la unión. Quiero tener corazón. ¡Guau! ¡Muy bien, hijita! Muchas gracias. Bravo. Un pedacito nomás. Despierten, pues, las momias. Muy bonito. Nataniel, ¿desde cuándo te gusta bailar? Desde chiquita. Nataniel, ¿desde chiquita bailas? Sí. Con razón, ese cuerpo es debido de bailar desde chiquita. Eres igualita. El problema es la alimentación, me lo vale. Yo hubiera estado formadita como él. Yo te puedo dar clases de chiquita también. ¿También? También puedo ser de profesora. Sí. ¿Podemos hacer unos pasos o no? ¿Cuál es el paso principal? Sí, ven, ven. A ver, enseño, ven. ¿Verdad? Sí. ¿Pero por qué de una vez no aprovechas y llevas al doctor Angulo, tu pareja de toda la vida? Para que de una vez aprenda algunos... La palomita, la palomita. Un momento. ¿Quién es el doctor Angulo? Ese es el casting de Zoila. Tampoco me voy a meter, a menos que me quieras como bailarina para tu programa. No sé bailarina, pero a lo mejor sí es interesante ver un movimiento, un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. O varios en uno. Katia, ven, yo te enseño unos pasos. Vamos. ¡Ese es el sabor! No le gusta, creo. ¿Qué es esto, hijita? Está matando pulgo y cucarachas. ¿Qué es eso? Qué loco es cuando aparece alguien que le puede quitar la cámara, ella se une, ¿no? ¿Qué estás insinuando, Olfo? ¿Que Katy acaso tiene un problema de figuratismo? ¿Qué bailes es ese? Pero es que no ves... ¡Ah, en los tacos! ¡Uy, se resintió! En los tacos. El problema son los tacos, no tiene. Es que tú no estás viendo más allá de ese movimiento. ¿Y dónde está la larga vista? Esa es la expresión del arte. A mí realmente me ha encantado. Me gusta porque además que has visto cómo sale ya ella, toda ella, porque normalmente uno siempre tiene nervios y cosas y nada. O sea, de frente yo bailo esto, esto, esto. Absoluta. Es absoluta. A mí me gustaría que pase, ¿eh? Muy bien. ¿Qué dice acá mi comadre? Natalia, a mí también me gusta el talento que tienes. Yo también te voy a decir que sí, pero o sea, a mí me gustaría. ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo... ¡Aceptada! ¡Pasa el departamento! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, 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 no aprovechen. Dios mío, qué cariñosos. ¡Me han despeinado! ¡Que se quede acá! Para siempre, gracias. Cuidado, cuidado. ¡Qué dísela, por favor! Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Ya anda, firma, firma. ¿A quién me voy? Oye, pero qué genial porque ni bien entró la primera, ya está justo. ¡Súper!